La tercera función que nosotros vamos a ver, general de los riñones, tiene que ver con el metabolismo de algunas hormonas y de drogas. Siempre que preguntarse en algunas hormonas y algunas drogas, ¿qué papel cumple el riñón en eso? Por ejemplo, los riñones tienen que ver con la terminación de la acción de la PTH para la terminación de la vida de la insulina y degradación de la insulina. Entonces, son dos hormonas que son importantes tener en cuenta que son de eliminación renal y terminación subida ahí. Los hipoglicemiantes, algunos terminan subida en el riñón y tienen metabolismo renal. Entonces, eso es importante porque en casos de falla renal, estas hormonas van a tener una tendencia a aumentarse y las drogas también. Entonces, por ejemplo, si la insulina termina ahí, puede haber una tendencia a una mala eliminación de la insulina a nivel renal y el metabolismo. Entonces, puede haber una aplicación de insulina volverse en un momento dado exagerada porque no tengo en cuenta su metabolismo que puede tener renal y puede haber una sobredosis. Otro papel que cumple importante los riñones a nivel general es la, por ejemplo, ya no del metabolismo, sino la producción de ciertas hormonas como la eritropoyetina. La eritropoyetina es producida por las células renales siempre que haya una situación de hipoxia. La hipoxia es detectada por el riñón y al mandar a la hidropoyetina estaba la médula ósea donde da la orden para producir eritroblastos y con ello la producción después de los eritrocitos. De hecho, una de las marcas crónicas de un paciente con daño, con enfermedad renal crónica es que casi todos son anémicos. Entonces, mientras uno no lee eritropoyetina, un paciente renal crónico sería muy difícil creer que un paciente tenga una falla renal crónica de importancia con una hemoglobina normal. De eso vale la pena pues como considerarlo y tenerlo en cuenta. Lo otro es que nosotros ya habíamos visto que otro papel fundamental de los riñones cuando vimos cardíaco era el control a largo plazo de la presión arterial. Y se refería al hecho de que como el sodio es capaz de mantener el equilibrio de la cantidad total de sodio en un día, de sodio en un día, de sodio en el cuerpo, manejando la cantidad total de sodio en el cuerpo, si el sistema ADH y si el sistema C están normales, normales, pues no hay ningún problema porque nos dará esto, siempre que la cantidad de sodio en la ingesta sea más alta, se va a acompañar de un aumento en el volumen de plasma tarde o temprano para mantener la anatremia en una concentración normal. El resultado neto de una ingesta marcada de sodio, como habíamos hablado en los primeros videos, es una ingesta marcada de sodio en 3 a 5 días, ya de una adecuada retención de líquido, en cantidad isotónica para mantener una concentración de plasma normal, pero con un volumen que ha aumentado. Una cantidad de sodio disminuida se acompañará de un volumen de plasma disminuido, también con una pérdida de líquido isotónico y no habrá alteración de la anatremia, porque el sistema ADH y C hará las adecuaciones que sean necesarias. Otro papel fundamental, entonces, de los riñones tiene que ver con la gluconeogénesis. Nosotros habíamos visto que el primer órgano gluconeogénico es el hígado, pero la gluconeogénesis también puede ser colaborada, entonces la mayoría es una labor del hígado, pero no podemos negar que en los riñones colaboran algo. Y es bueno tener eso en cuenta, pues, para cuando vamos a hacer el balance de las funciones que pueda tener el riñón como tal. Entonces, otras de las características, juntando con lo que los pacientes generalmente renales crónicos son anémicos, es que generalmente los pacientes cuando ya van llegando a una etapa muy terminal de su enfermedad, pierden la capacidad de excretar sus nefronas que le quedan vivas, de capaz de excretar la cantidad mínima que haya de necesaria de sodio para mantener el equilibrio y si los pacientes van teniendo una tendencia a ser hiperbolémicos. Y el que, como retienen más sodio de lo normal, retienen agua con ellos y se vuelven hipertensos. Entonces, otra de las características de los órganos crónicos es que frecuentemente, si uno no los toca, son hipertensos anémicos. Y con una resistencia periférica a la insulina que generalmente presentan, haciendo que, no siendo diabéticos, si presente una curva de intolerancia a la glucosa, que nos da otra característica típica de los diabéticos, hiperglicémicos, hipertensos, anémicos. Nos queda por ver entonces nosotros, como último papel grande, así general, que vamos a tratar de visualizar en los pacientes en su orientación general de las funciones del riñón es que los riñones tienen un papel fundamental en el metabolismo de la vitamina D, la cual sufre algunas transformaciones inicialmente hepáticas y después van a sufrir unas transformaciones renales que son fundamentales para el manejo del calcio, metabolismo del calcio y el fosfato a nivel del cuerpo. Porque lo otro que nos vamos a ver, ya ha visto un paciente renal crónico descompensadito, es que como no maneja bien la cinta de vitamina D, ni los niveles de paratormones ni los niveles normales, va a lugar a unas alteraciones de calcio y fosfato, que lo vamos a denominar osteodistrofia renal, la cual tiene varias manifestaciones, las cuales se dan en fisiopatología, pero lo grande en cuanto a lo que se llama el metabolismo normal del calcio y del fósforo, sí se puede vislumbrar de acuerdo a su metabolismo renal.